Se pueden llamar plantas medicinales o plantas aromáticas, tienen esas dos, inclusive tienen tres usos porque también podemos utilizar algunas de uso, para uso ornamental, sembradas en macetitas, hay algunas que se ven preciosas porque se ponen todas repolluditas. Y también en la cocina, pues para uso culinario y pues como su nombre lo indica, para medicina. Obviamente hay muchas plantas medicinales, yo solo les voy a mostrar pues las que tengo, pero hay que hacer remembranza, recordar de esas que como la manzanilla, la caléndula, la verbena, el apio, el eneldo. La sábila o aloe vera, el diente de león, claro que esa por ahí como que la he visto y esa es de esa que tiene la florecita que uno le hace. Y lo otro, a ver cuál otra, no me acuerdo, pero hay infinidad, hay infinidad, entonces, pero no las tengo para mostrárselas, pero ustedes las deben conocer. Las plantas medicinales son tan importantes, tan importantes, tienen un valor maravilloso, como toda la creación de Dios y que es una medicina que no es agresiva al cuerpo. Y es de fácil cultivo, esas las podemos sembrar en macetitas, tenerlas ahí a la mano. Nos sirven también, como les dije, en la cocina, por ejemplo, el tomillo, el romero, el poleo, el orégano. Bueno, bueno, y muchas otras que en este momento, hasta el cilantro, se me escapan pues en el nombre, pero yo sé que muchos de ustedes las tienen en mente y cultivándolas. Hay otras que, por ejemplo, el tomillo, el tomillo es esa que les digo, el del chimichurri, esa esencial en el chimichurri. Hay otras que, de todos los árboles, por lo general, siempre los árboles frutales. Hemos hablado en algunos videos de ellos y que nos proporcionan esa bendición, pues, de tener también propiedades medicinales. Quiero contarles que cuando yo estaba pequeña, estaba, yo recuerdo que el carro del médico no se veía mucho en la calle de mi casa, ni por ningún lado. ¿Por qué? Porque nuestro médico lo teníamos en casa representado en estas plantas medicinales. Con eso nos curaban los dolores de estómago, la fiebre, el dolor de cabeza, los dolores menstruales, hasta para adelgazar. Y si de pronto nos, hasta cuando nos quebrábamos, de pronto por ahí un dedito o nos descomponíamos, como decimos nosotros aquí en Colombia, nos ponían en plastos de alguna planta, por ejemplo, paico, y no, eso al otro día estábamos sin morado, sin peladura. También se pueden usar como bebida refrescante, para atender a nuestras amistades, con una deliciosa agua aromática, calientita o fría, con chubas, con moras, con frambuesas, con fresas, con uvas. Para deleitarnos, se me ha olvidado una que se hace chimichurri, esas chimichurri para la carne así, echarle, agregarle por encima y adobar esa carne cuando nos estamos comiendo esa carne a la parrilla. También nos sirve para comer en receta, pues, de adobo, no solamente antes de cocinar, antes de asar, sino después de cuando estamos en la mesa, ya degustando esa maravillosa carne. Creo que todas las plantas tienen propiedades antioxidantes, esa partecita es muy importante. Conozco personas que tienen sus años y tienen una piel preciosa y tienen, pues, se ven lozanas a pesar de ellos, de los años, porque toda su vida han consumido tecitos o aguitas aromáticas con estas plantas medicinales. Les invito, pues, a hacer el recorrido, no sin antes, mirar la muñequita nanita, a ver qué nos dice de la palabra de Dios. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Isaías 38.21, versión Reina Valera 1960. Y vamos a mirar al final del video la flor del día, que es la clavellina, pues, porque de las plantas medicinales no tengo florecitas. Por ahí vi un águil poleo que tiene florecita. La verdad es que solamente a la albahaca le he visto florecita. Ah, pues, y verde. Las flores son verdes. Entonces, esta le da como un colorido para que entretengan sus ojitos. Y lo otro, pues, nos vemos la próxima semana con un nuevo video hecho con mucho cariño para ustedes. Hasta la vista. Bendiciones. Primeramente, lo que vamos a decir de las plantas medicinales, que se pueden ingerir, tomar, y otras que solamente es para poner emplastos o, pues, sí, cataplasmas. Empezaremos entonces con esta, que es la albahaca. La albahaca tiene estos dos usos, culinario y medicinal. En el culinario, ustedes saben que la podemos utilizar para adobar las carnes, sí, en guisos, en la ensalada. Y en uso medicinal, ella tiene propiedades para calmar los nervios, para combatir el insomnio, la fatiga física, mental, para aliviar los dolores estomacales. Y tiene otro uso con otras de, tiene un uso también de, para hacer bebidas refrescantes. Tenemos aquí el toronjil. Este es el toronjil. El toronjil tiene propiedades calmantes, sedantes, relajantes, antiespasmódicos, antiinflamatorios, antioxidantes. Y aquí hago un paréntesis con lo de los antioxidantes. Ustedes saben que los antioxidantes que están presentes en muchas plantas, ellos neutralizan los radicales libres. Y los radicales libres son aquellas sustancias, compuestos químicos, que hacen transformaciones en el ADN y aceleran los procesos de envejecimiento en el cuerpo humano. Entonces, porque cuando hay presencia del oxígeno, ustedes saben que cuando se oxigena, el oxígeno envejece, ¿cierto? Es bueno para algunas cosas, pero pues también es para otras. Ustedes saben que acelera los procesos de envejecimiento o de deterioro. Y también ayuda mucho, calma especialmente los problemas digestivos. Y ustedes saben que el toronjil es muy bueno para calmar la ansiedad, el estrés, cuando uno está nervioso. Bueno, esta belleza se llama boldo o acetaminofén. Boldo paraguayo. Esta planta tiene un olor bastante fuerte. En general, las plantas medicinales tienen, o plantas que usamos en la cocina, tienen un olor bastante fuerte. Pero esta sí como que le ganó a todas. Esta planta es, primeramente miremosle la belleza. Ella como decorativa, ornamental en sí, es muy bonita. Pero aparte de eso, de que tiene esa belleza que nos sirve pues como para tenerla en una hermosa, en una maceta y crece de una manera muy grande y prólija. También tiene usos culinarios y tiene usos medicinales. Como uso culinario, pues yo, la usan en guisos y en, sí, como en ensaladas. Pero yo pienso más, es como, la miro más, es como una planta medicinal. Porque tiene propiedades antiinflamatorias, epaprotectoras, antisépticas, sedantes. Ayuda a eliminar toxinas. Tiene un efecto beneficioso, como dijimos, epaprotectoras, o sea, para el hígado. Evita la formación de cálculos biliares. Se recomienda el uso en casos de personas que sufren de cirrosis, de ictericia. Combate, como la albahaca que habíamos dicho, o combate el insomnio. Está aprobado en universidad, leí. Porque ustedes saben que cuando yo subo un video, primero leo, me documento para decir, pues para enseñar, aprender y enseñar de lo que aprendo. Es diurético, o sea, nos ayuda también en eliminando líquidos. Y, como les parece que por lo general uno trata de bajar de peso, pero a las personas que quieren aumentar el apetito, esta también les ayuda mucho. Ayuda también en trastornos estomacales, para el estreñimiento. Y les comento, esta planta se puede tomar en infusión, pero a diferencia de las otras, que uno simplemente pone a hervir agüita y le agrega las hojitas secas. Pues las secas demoran más, y las tiernas, las que están pues así acabaditas de coger de la planta, demoran menos. Pero esta sí se demora 15 minutos para cocinar. Esta que les estoy mostrando en este instante se llama paico. Ayuda mucho a cuando uno se golpea, por ejemplo, jugando en un partido de básquetbol, en un partido, o sea, un golpe y le da morado y todo, o hay fractura interna. Ayuda tanto los emplastos de este paico. Yo realmente no sé cómo le dirán en otras partes. No sé si en Latinoamérica le dicen lo mismo. Ustedes saben que el orégano también es una planta medicinal. Ya hicimos el video del orégano, pero el orégano es una planta que tiene muchas, muchas aplicaciones. Para la carne, para sazonar las comidas y para también como medicina, para los cólicos menstruales, para antioxidantes. Ya habíamos hablado de eso, pero pues para ahorita pues en este video de las plantas medicinales, el orégano. El romero también tiene muchas aplicaciones y también sirve para adobar, adobar las carnes y para hacer infusiones, para adornar. He visto que con los licores a veces también adornan con eso las copas. Este es el pronto alivio, este es el pronto alivio, que si me descuido me va a quedar sin pronto alivio. Esta miren, huele delicioso, tiene un olor, un olor muy parecido al de la menta, espectacular. Y como su nombre lo indica, sirve para eso, para aliviar lo que quieran. Si no tenemos hierbabuena, si no es para refrescar, para hacer el agüita aromática, les recomiendo esta. Casi nadie le pone cuidadito, pero esta es deliciosa y súper agradecida. Esta se puede, esta se puede reproducir por medio de esqueje. Tú le quitas aquí este esquejecito, es de tipo leñoso, y lo siembras y ya aprende. No sucede lo mismo con la hierbabuena, porque la hierbabuena tiene que tener una raíz para que prenda. Ni con el toronjil, también tiene que tener raíz. El acetaminofén, si facilito lo metes en agua, le esqueje, y él reproduce su raíz y ya lo siembra aún. Tenemos aquí el poleo, es que para la tos en leche, es que es muy bueno, poleo. Aparte del olor delicioso, con esto también sazonan la carne, el poleo. Muy bonito. No, el aroma es exquisito. Este poleo es otra clase de menta, quién iba a creer, ¿cierto? Se llama, vea, esto no es poleo, por ejemplo, esto es maleza. Vea, esta, esta es maleza. Uno la saca, uno ya la conoce. Es que con esto, esto hacen aquí en Colombia una comida, que creo que en algún video les comenté, una carne que hacen con sangre, que de la raíz, que se llama, o de la raíz, sí, o del marrán, del cerdo, del cerdo. Se llama morcilla, se llama morcilla. Y con esto la adoban, adobar, sí, con esto la adoban, con el poleo. Y el poleo es una clase de menta, por eso, si ustedes colocan la menta, el poleo, y la, la menta, el poleo, la hierbabuena, y yo creo que el pronto alivio, se ponen a olerla, ustedes le van a sentir un tinte parecido, porque son de la misma familia, y por ser de la misma familia, tiene, espere que yo por ahí vi una florecita moradita, mírenla ahí, la florecita, yo quiero que le vean la florecita. Mírenla, qué belleza, ¿cierto? Ay, qué hermosura. Por ser de la misma familia, tienen, hacen, tienen las mismas cualidades. Eliminan parásitos, curan la resaca, bajan la fiebre, son espectorantes. Y también, pues, sirven en uso culinario. Esta es la flor del día, la clavellina. Esta es la flor del día, la clavellina. Gracias.